Deja tu like si quieres que Leo deje de rascarse Hey, ¿qué pasa Darkcris? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más al canal Y bueno chicos, sí, como verán, pues sí, el papu Darkcris se ha rapado Como ven, estoy con la cabeza calva, me pueden llamar ahí calvo, pueden poner F Pero bueno, como todo en la vida, crece de nuevo, mi pelo volverá a crecer Y de momento pues estoy calvo, podéis poner hashtag calvodarkris Pues nada chicos, hoy venimos con una nueva noticia Que bueno pues, ayer salió la actualización 8.03 de la consola Playstation 4 ¿Vale? Esto es para la que no tenemos todavía Playstation 5 Los pobres, sobre todo de Latinoamérica Que todavía pues no tenemos Playstation 5 Yo tampoco tengo Playstation 5, ¿eh? Así que me meto en el mismo saco Como dice la noticia, ya está disponible una nueva actualización del software del sistema Playstation 4 Que presenta una nueva opción de audio Y esta actualización es una actualización opcional No es obligatoria, o sea que si te quieres ahí Dejarla como estaba en la 8.02, si no me equivoco Pues puedes dejarla ahí, no te va a pedir Que actualices obligatoriamente, puedes ir jugando online Y bueno pues, trae unas opciones nuevas Como por ejemplo, la de desactivar el audio del chat del juego Como dice, es opcional y se ha agregado desactivar game, chat, audio En la sección de sonidos, dispositivos del menú rápido del mando Si activas esta configuración, el audio del chat del juego se desactivará Tu voz no será escuchada Y no escucharás las voces de los otros jugadores Esto viene muy bien, la verdad Cuando en un juego, por ejemplo Está todo el mundo hablando Y quieres que todo el mundo se cae Y tienes que estar ahí Dándole a jugador por jugador para que se silencie Pues con esta opción Digamos que vamos a poder silenciar a todo el mundo Y no solamente a esas personas Sino también a nosotros para que no nos oiga Esto pues también le vendría bien Por si alguien quiere grabar una partida Y que no salga su voz Que la escuchen los demás jugadores de esa partida Así que me parece esta opción Muy interesante Muy buena Pero creo que llega un pelín tarde Pero bueno La anterior actualización incluía Incluía cambios importantes en las fiestas y los mensajes Y en los niveles de trofeo y más Y pues en esta Aparte van a poner un poquito más de las fiestas Y en la sección de los mensajes Dice que ahora estarán estrechamente más vinculados Y que verás cambios en la interfaz de usuario Ambas aplicaciones ahora usarán los mismos grupos De jugadores para los chats de bots De bots, perdón De voz E intercambios de mensajes de party En lugar de tener diferentes grupos configurados En las dos aplicaciones Así que ahora puedes iniciar un chat Un chat de fiesta O enviar un mensaje Al grupo con el que has conversado anteriormente En Playstation 4 Así como en Playstation 5 Cuando se lanza Esto creo que se refiere La aplicación Del teléfono móvil La aplicación de mensajes que desapareció Hubo una aplicación de Playstation Y bueno pues a entender que Los jugadores Van a tener que enviar solamente un mensaje Para ese mismo grupo Ya no van a tener que enviar Uno para el party Y otro para mensaje aparte Eso es lo que quiere decir a entender No entiendo mucho la verdad Yo tampoco Pero Espero que funcione bien Si no pues sería Una nueva cagada de Sony Pero también comentan Nuevos avatares Están ampliando la conexión de avatares Están añadiendo muchos Para que los jugadores nuevos Los muestren En su perfil Y habrá una variedad De nuevos avatares Favoritos De juegos favoritos Como por ejemplo Ghost of Tsushima Blood Bird Journey Ghost of War De Last of Us Parte 2 De Last of Us Remaster Es decir los dos Y también de Uncharted 4 Y muchos más Así que bueno Resumiendo pues Nuevos avatares Silenciar La opción de silenciar Todos los micrófonos En el menú rápido La opción de silenciar Todos los micrófonos Del menú rápido Para que se pueda silenciar fácilmente Sus micrófonos Mientras juega Y pues La configuración de mensajes Y de la acepción Fiesta o party De la que han dicho antes Que agrupa todos los jugadores En uno mismo Así que esta sería Las características De esta actualización Me parece muy interesante La de Desactivar Todos los micrófonos Del tirón Y Simplemente por eso Yo ya la actualizaría Simplemente por eso Así que a ustedes Si les molesta mucho Los niños rata Que están todos ahorita Ahí Están todo el día Perdón Jodiendo Insultando GTA V Pues ya sabes Presionas Silenciar todos los micrófonos Y mandas a tomar por culo A todos Así que bueno chavales Esta es la actualización 8.03 Depende de ti Si actualizas O no Suscríbete Para más información De Playstation 4 Y nos vemos En el siguiente video Chao Deja un like